Bienvenidos a su micro noticiero por un serendín mejor. Estas son las principales noticias de la jornada. Con el objetivo de embellecer la ciudad y mejorar el ornato público de Chubur, centro poblado del distrito de Guasmín, en Selendín, es que el alcalde Julio Chávez Rodrigo dio inicio de manera oficial de la obra del mejoramiento de la plaza de armas de esta comunidad, constituida como una de las más alejadas de la capital de la provincia de Selendín, ubicada en el límite de la provincia de Hualgayoc, Bamba Marca. El inicio de la obra, cuyo plazo de ejecución es de 90 días calendarios, fue recibida con algarabía por los pobladores de la zona, así como por los alumnos de la institución educativa secundaria Jorge Basadre, quienes participaron activamente de la ceremonia protocolar de colocación de primera piedra. La obra, cuya inversión supera los 700 mil soles, consta de una pista de concreto con pasajes rodeados de áreas verdes y zonas de esparcimiento, así como con un monumento que identifique a esta comunidad, cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Y gracias a Julio Chávez, de repente vamos a tener una obra que por mucho tiempo se anhelaba, nuestra plaza de armas. Yo le felicito al señor alcalde que se ha tenido que acordar de este pueblo chugurano y así siga contribuyendo con las necesidades múltiples que faltan en nuestras comunidades. Muchos decían, Julio Chávez entra y ya no lo hace en nuestra plaza de armas, les estamos callando la boca, porque si quizás hemos demorado un poco por temas administrativos, quizás hemos demorado un poco porque teníamos que actualizar el expediente, pero lo estamos haciendo. Y así como en campaña dijimos que al menos un recuerdo de Julio Chávez, después de los cuatro años van a tener en cada comunidad, lo estamos cumpliendo ahora y qué mejor que hacerlo en este centro poblado tan alejado de la provincia, donde muy pocos se acuerdan, pero nosotros estamos acá presentes dándoles la cara y cumpliendo nuestra palabra. De confraternidad creo que podemos sacar este proyecto adelante. Te hago entrega, hermano, para que tú y tu comunidad tengan conocimiento de qué es lo que se va a hacer. Tal como se tenía programado el pasado lunes 6 a horas 8 de la noche, se realizó el Simulacro Nacional Multipeligro, encabezado por Defensa Civil, con el apoyo activo del Cuerpo de Bomberos y Serenazgo. Este simulacro se realizó con el objetivo de prevenir los peligros asociados a las lluvias intensas y el venidero fenómeno del niño, actuando de manera ordenada y planificando las rutas de escape y evacuación a zonas seguras. Se tuvo como punto focalizado el SEBA Coronel Cortegana, contando con el apoyo de alumnos y profesores, para así evitar los devastadores desastres. Los representantes de Defensa Civil instan a todas las instituciones del ámbito de nuestra provincia a ser partícipes en todos los simulacros establecidos a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del SINAGER y la población ante una situación de probable emergencia o desastre. El ingeniero Julio es uno de los mejores alcaldes porque ningún alcalde viene y te da tu expediente y por la cual nosotros como centro poblado y como pobladores estamos muy agradecidos que él, en inicio de obra, venga con nuestro expediente para que nosotros veamos y que nuestra obra quede bien. Por eso yo los felicito al señor alcalde de nuestra provincia, que siga así entregándole donde vaya, entregándole sus expedientes. Esto fue su micro noticiero por un Celendín mejor. Hasta nuestra próxima edición.